Más sobre cine. Zona libre de control. Es el título de un cortometraje de animación en 2D dirigido a jóvenes. Persigue hacerlos reflexionar sobre las actitudes de control en las relaciones de pareja. Se estima que más del 30% de los jóvenes aceptan estas prácticas como muestra de amor. El corto está producido por la ONG Acción en Red y cuenta con el apoyo del Área de Igualdad del Ayuntamiento hispalense. Fíjate en Flip. Dice que si no quieres darme tus contraseñas es como si no me quisieses. Son los originales protagonistas de este corto. En 6 minutos aborda situaciones reales de escenas de pareja con un lenguaje claro y cercano a los jóvenes. Y que al final el fin de esto es que llega donde tiene que llegar, que es al cambio, es donde hay las situaciones en las que urge y a la promoción de los buenos tratos. Las estadísticas reflejan que más del 30% de los jóvenes aceptan estas actitudes de control en la pareja como muestra de amor. Controlar la ropa, las claves de redes sociales o las horas de entrada y salida. Y tratamos de ridiculizar estas prácticas de control, con un poco de humor si se nos permite, porque queremos mostrar el sinsentido. Pero también señalar todo lo que podemos ganar si prescindimos de estos comportamientos. ¿No será mejor respetarnos y confiar el uno en el otro? El corto está producido por la ONG Acción en Red, dentro del programa por los buenos tratos y cuenta con el apoyo del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Nos va a hacer de vital importancia para trabajar en nuestro sistema, en nuestro programa propio de coeducación que llevamos a cabo en las aulas. Se puede ver en redes sociales y se trabajará en institutos y facultades. En el mes de abril lo verán más de 600 alumnos y alumnas. Cuando digo no, es no. Y si quiero sexo, lo digo.